Nosotros tenemos conocimiento que hoy en la madrugada tres colegas han sido secuestrados. Extraoficialmente tenemos esa información. Esperemos que a las próximas horas la policía nos pueda dar mayores datos de donde los colegas estaban haciendo una cobertura en Entre Ríos. Se han quitado sus cámaras, sus micrófonos, han pinchado la llanta y han intentado quemar el vehículo y no dejarlo salir de allá. Eso es un secuestro, es un acto cobarde de los pobladores que han estado allá en este lugar. Pedimos y exigimos al Ministerio de Gobierno una pronta investigación como también a la Fiscalía General del Estado. Porque hace tres semanas otro equipo también sufrió esta agresión y no ha sido hasta el momento quien se ha identificado estas personas agresoras. Por eso es que estamos preocupados. Vamos a mandar esta carta lo antes posible en estas próximas horas al señor Ministro de Gobierno como también a la Fiscalía General del Estado para que se haga una investigación profunda. Hay menos garantías porque al fin y al cabo la libre expresión, libertad de prensa e inclusive la libertad del trabajo está siendo atentado. La libre locomoción es lo que ha sucedido con el colega Rodolfo. Eso es lo que ha pasado, un atentado a su libertad de trabajo que estaba haciendo en el lugar. Y nosotros pedimos el respeto al trabajo, como también respetamos a todos los sectores sociales, como también a las instituciones. Eso es lo que pedimos, que se respete el trabajo de la prensa en el lugar que les toque hacer. Gracias. 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 Gracias.